En un trabajo continuo, día y noche 24-7, desplazamos maquinaria para ingresar al sector más crítico del espejo de agua. Los trabajos de tragado de la Laguna Lalay avanzan a paso firme. Tiene un avance en este momento del 61%, 160 máquinas trabajando, hasta altas horas de la noche. Uno de los proyectos más importantes que tiene la ciudad de Cochama es un proyecto medioambiental. Con un objetivo claro, recuperar nuestro pulmón ecológico y devolver el ecosistema para las aves que habitan en el sector. Muy pronto recuperaremos nuestro emblemático espejo de agua. Alcaldía de Cochabamba, somos progreso.